Continuamos con el curso de Ansible y esta vez lo que vamos a intentar hacer es poder ver cómo se puede llegar a utilizar las variables dentro de un ejemplo práctico, para que veáis un poquito cómo se puede llegar a utilizar y veáis un poquito ejemplos de cómo se podrían llegar a marcar y a utilizar directamente esas variables. Entonces, para que veáis un poquito el uso, vamos a intentar pasar a nuestro código para que veáis un poquito por dónde van los tiros. A ver, yo aquí tengo un código, como lo solemos tener más o menos siempre, que será el código de la máquina virtual, donde nosotros estábamos haciendo toda esta parte de prácticas, que estabais viendo más o menos por aquí. Entonces, os voy a comentar un par de ejemplillos que tengo hechos, que están dentro de la carpeta 0.5 variables, y os cuento un poquito. Vamos a repasar como siempre, primero el Ansible CFG, luego el inventario y luego miramos a partir de aquí. En el Ansible CFG, como veis, estoy tirando del inventor IDNS, veis que aquí le tengo colocado un timeout de un minuto, por si hay alguna tarea que puede llegar a tardar más. En el inventor IDNS que tenemos colocado aquí, veis que tengo tres servidores inicialmente que tengo reflejados, serían 1, U2 y U3, son máquinas que yo tengo reflejadas con Ubuntu, y solamente una de ellas es la que tengo reflejada como base de datos. Tal como está reflejada como base de datos, sobre esta es sobre la cual nosotros vamos a intentar interactuar. Para esto tengo dos ficheros principales. El primer fichero va a ser el fichero de tareas, donde lo que vamos a intentar hacer es, sobre esa Ubuntu, realizar el proceso de instalación y configuración base de un MariaDB sobre una Ubuntu 2204. Esto es lo que vamos a intentar hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fijaos, ¿vale? Tengo este fichero llamado task.yml, y es muy similar a los ejemplos que habéis estado viendo por parte de la presentación, lo único que esta vez nosotros lo tenemos definido en diferentes fases, ¿vale? Entonces, vamos a intentar ir colocándolo, para que lo veáis así un poquito por encima, y luego ya vamos desplegándolo todo, lo que serían todas las diferentes fases que nosotros vamos a hacer, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a intentar colocar todo esto así, y así os lo explico con un poquito más de calma, ¿vale? Pues son todas las tareas que vamos a hacer, las vamos describiendo, y vamos viendo cada uno de los módulos que voy a utilizar, para que así veáis un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? Fijaos, lo primero de todo, tal como está ahí colocado, veis que tengo un playbook, que le he colocado este nombre de install databases, ¿vale? Que va a actuar sobre el host databases. Este host databases que veis aquí, evidentemente, estará tirando, ¿vale? Directamente de U3, ¿no? Que sería esta máquina que yo tengo colocado. Os recuerdo que yo esta máquina, tal como está puesta, tengo un LXC montado, ¿vale? Y veis que efectivamente tengo un contenedor arrancado, U3, ¿no? Que ya está configurado, SSH, bueno, con toda la pesca, ¿no? Como siempre, ¿no? ¿Qué hago a partir de aquí? Muy sencillo, ¿vale? Lo que intento hacer a partir de aquí es realizar la instalación de una base de datos, en este caso, MariaDB, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Pues como veis aquí, tengo una serie de variables que están definidas, ¿vale? Cuando vas a realizar una instalación de cualquier tipo de paquetería externa, normalmente te requiere una serie de paquetes que vienen normalmente preinstalados y otros paquetes que normalmente te requiere de algún tipo de repositorio externo, ¿vale? Para el tema de la utilización de los repositorios externos, normalmente tienes que definir algunas variables que son las que vamos a ver típicas de funcionamiento. Vale, la primera variable que tengo definida aquí, como estáis viendo, sería un listado, que en este caso sería el reposopwarepackages, que son una serie de requisitos base que normalmente te requiere el propio instalador de MariaDB que tengas preinstalado. Simplemente son una serie de paquetes que yo tendré que preinstalar. Entonces, simplemente los tengo colocados en un listado para que los tenga en cuenta todos a la vez y ya está. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente sería la key, ¿vale? Siempre que vamos a actuar contra un determinado repositorio remoto que no está firmado, en este caso, por la gente de Ubuntu, tenemos que tener esa key colocada dentro de nuestro keyring, ¿no? Para decir, oye, si alguna cosa viene firmada de esta manera, que sepas que esto está autorizado y no debería haber ningún tipo de problema con ello. Entonces, esto normalmente es una dirección URL que te descargas y lo tienes que colocar dentro de tu máquina para descargarlo. Lo siguiente, veis que hay distintos repositorios. Veis que, bueno, este sería el repo principal, en este caso, de la versión 10.9 de MariaDB. Luego veis que hay un repo de debug, un macroscale, bueno, hay un montón de ellos que se pueden llegar a utilizar, ¿vale? Defino un par de variables extra que serían, pues eso, distribución de tipo Ubuntu, tipo Yami. Y luego veis que voy a intentar realizar la instalación de diferentes paquetes, ¿vale? En este caso, los voy a nombrar como MariaDB Packages, ¿no? Que sería el MariaDB Server, MariaDB Common y estos dos paquetes que veis aquí, que son muy interesantes, que son los que nos van a permitir que el módulo que nosotros utilicemos de MySQL poder interactuar contra el servidor, ¿vale? Es como un requisito que tenemos, ¿no? Para que los módulos propios de MySQL nos permitan interactuar contra la base de datos de MySQL, ¿vale? Luego veis que a partir de aquí tendremos otro fichero correspondiente de variables. El fichero de variables, que es este vars.yml que veis aquí, lo que nos define es, bueno, pues dónde está el socket, pues si tenemos que conectar. Veis que puedo llegar a establecer también, por ejemplo, la contraseña de administrador, nombre de una base de datos, nombre de un usuario, contraseña y, bueno, privilegios que quiera llegar a colocar, ¿no? Luego, ahora lo vamos a ver directamente sobre el código para que vayáis viendo un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? Entonces, fijaos, ¿vale? Lo primero que hago sería la primera tarea, normalmente siempre suele ser intentar actualizar los repositorios que tengo disponibles. Ya sabéis que dentro de Debian Ubuntu hay un comando que es el apt-update, ¿no? Que es el que nos permite ir actualizando los paquetes. Entonces, en este caso le digo que ignore errores y que simplemente actualice la caché de los paquetes que tenemos disponibles. El siguiente sería instalar lo que son los requisitos que nos pide para MariaDB. Y os dais cuenta que aquí ya estoy utilizando las variables, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí estoy utilizando primero la variable LinuxDistribution, que en este caso tendría que ser Ubuntu, que es la que hemos definido más arriba, que es esta, y luego la DistributionRelease, ¿no? Que en este caso sería YAMI, ¿no? Que sería la versión 2204 de Ubuntu. Entonces, simplemente estoy utilizando estas variables. ¿Esto va a algún sitio? No, simplemente es para identificar dentro del nombre de la tarea que estamos ejecutando dentro del Playbook a la hora de poder mostrarlo directamente por pantalla, va a decir, oye, que sepas que esto se está ejecutando aquí directamente, ¿vale? Siguiente punto, ¿vale? Tenemos que realizar la instalación de los paquetes. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos el módulo Package, ¿vale? En este caso, el módulo Package lo que nos permite es realizar la instalación de paquetes independientemente de en qué distribución nos encontremos. Pero claro, el nombre de paquete, evidentemente, tiene que existir. Que esto luego ya veremos cómo podemos hacer instalaciones dependiendo de la distribución donde nos encontremos. Que eso ya será la utilización de lo que serían las sentencias condicionales dentro de los elementos. O cargar ficheros diferentes, ¿vale? Dependiendo de la distribución donde nos encontremos, ¿vale? Entonces, en este caso, simplemente utilizamos Package, le pasamos el nombre y esto sería el listado de todos los paquetes que yo quiero llegar a instalar. Que son estos que veis aquí, son estos tres que están aquí definidos. Como pasa un listado, pues coge el listado y directamente lo utiliza y le ponemos el State Present simplemente para que los instale. Si no están presentes, previamente. Siguiente parte. Tiene que descargar y colocar lo que sería la clave o el apt-key que estáis viendo aquí, ¿vale? Que es lo que os decía, que es como una llave o algo así parecido que nos permite poder verificar si los paquetes que se van a descartar están firmados o no están firmados por parte de ese repositorio. Es una medida de seguridad, ¿no? Entonces, utilizamos el apt-key. Esto, evidentemente, es específico de distribuciones Debian Ubuntu, ¿vale? Utilizamos la URL que hacemos, es decir, la descargamos y simplemente le decimos que queremos que esté en el State Present, ¿vale? Y hasta aquí más o menos tenemos. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Bueno, pues un par de configuraciones de un par de repositorios. Para esto utilizamos el apt-repositorio, otra vez, que es otro módulo que nos permite poder realizar la configuración base de un repositorio para luego descargar cosas desde ese repositorio extra. Y en este caso, si os dais cuenta, utilizamos exactamente lo mismo. Vamos a utilizar este repodep que estáis viendo aquí para la Distribution Release, que en este caso sería GMI Main, ¿vale? Claro, ¿dónde he conseguido yo estos datos? Pues en la documentación oficial de MariaDB, ¿vale? Es decir, he intentado colocar todas estas variables que estáis viendo aquí y intentándolas colocar de la mejor manera posible. Entonces, ¿cuál es este repodep? Pues esta variable que tengo yo aquí definida, esta que veis aquí, que es una dirección URL, bueno, más en la parte del encabezado del fichero source, ¿no? Y simplemente lo único que va a hacer es colocar primero esa URL, luego va a colocar GMI, luego va a colocar Main, que es lo que te dicen realmente que tienes que incluir dentro de tu repositorio. Una vez que nosotros hayamos hecho esto, lo que hacemos es que le damos un nombre a ese fichero de source, ¿vale? Para apt, decimos que tiene que estar present y le ponemos el contenido que se supone que tendría que estar dentro. ¿Qué metemos a mayores? Otra vez lo mismo, sobre el mismo fichero vamos a meter otro repo diferente, ¿vale? Lo único que en este caso sería un repo de tipo debug, ¿vale? Para hacer depuraciones y cosas de ese estilo. Otra vez lo mismo, ¿dónde lo he conseguido? Pues en la documentación oficial de MariaDB, que es donde te indica este tipo de cuestiones, ¿vale? Y otra vez lo mismo, actualizar a este fichero, meter a ese repositorio y ya está, ¿vale? ¿Qué hacemos a partir de aquí? Pues muy sencillo. Veis que aquí podríamos meter más repos, ¿vale? Pero esto de momento lo tengo comentado, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente actualizar el listado de los repositorios disponibles. Pues ahí tenemos que hacer instalaciones que nos tengan en cuenta los repositorios que nosotros acabamos de instalar. ¿Y qué hacemos a partir de aquí? Pues realizar la instalación de los paquetes que nosotros necesitamos dentro de MariaDB. ¿Cómo lo hacemos? Pues otra vez, con una variable definida como MariaDB y en bajo packages, que es esta que teníamos definida más arriba, que nos instala estos cuatro paquetes que estáis viendo aquí. Lo primero sería el servidor de MariaDB. Lo segundo sería la parte común, ¿no? De MariaDB y luego veis que instalamos un par de extras de Python, ¿vale? Tanto de OpenSSL como de MySQLDB. Estos son dependencias que necesitaremos más adelante, pero ya que estamos, aprovechamos y las instalamos para que nos funcione bien los módulos de interacción contra MySQL, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos a partir de aquí? Simplemente, pues al igual que hacíamos con el servidor de Nginx, lo que hacemos es comprobar que está arrancado el servidor de MariaDB y que está habilitado en el arranque del sistema. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo que hacíamos antes, ¿no? Comprobar directamente que hacemos la comprobación de que el UFW está habilitado por defecto y que la policy por defecto es que no va a dejar entrar. Lo siguiente que vamos a hacer en este caso es habilitar el log, ¿vale? Habilitamos el puerto 22 para no cargarnos la conexión SSH que tenemos y abrimos el puerto, en este caso el 3306. Evidentemente, si vosotros tenéis que abrir otro puerto base de datos, pues seleccionáis otro puerto diferente, evidentemente. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Aquí configuramos el usuario, ¿vale? Este módulo, este mysql-user que estáis viendo aquí, es un módulo complementario, ¿vale? No son de los que viene built-in, pero bueno, se puede llegar a utilizar. Entonces, como veis, lo que hacemos es configurar un usuario de via root y veis que le metemos una contraseña de root, ¿vale? Que estáis viendo aquí. En este caso, esta contraseña de root, como estáis viendo, la estamos cargando a través del fichero vars.yml. A ver, esto, de momento, como veis, las contraseñas van en plano. Luego ya os explicaré que hay una manera de poder ocultar estos datos, ¿vale? Mediante el uso de un baúl, ¿vale? Es decir, mediante el uso de un baúl de seguridad, ¿no? Donde tú, este código, lo podrías colgar perfectamente en cualquier sitio y nadie va a poder ver el contenido que estamos haciendo. De momento, estamos haciendo dar de alta cosas de prueba. Ni se os ocurra meter una contraseña, ni de root, ni de una base de datos de un usuario directamente en plano y subirlo a un repositorio JIT. Ni se os ocurra, ¿vale? Yo aquí, porque son tés y tés, aquí no tengo nada en producción, ¿vale? Pero cuando tengáis que hacer cosas de ese estilo, revisar cuando lo subamos el contenido del ansible Bout, ¿vale? Y si no, pues si no lo tenemos subido, pues echarle un vistacillo tranquilamente dentro de la página y ya veréis que se entiende bastante guay, ¿vale? Seguimos con lo que estábamos viendo, ¿vale? Entonces, una vez que comprobamos que está dado de alta el usuario, que tiene una determinada contraseña, que tiene la posibilidad de poder entrar contra un determinado elemento, en este caso contra item, que serían estos dos elementos, esto es como una especie de bucle, ¿vale? Que está colocado para ir a 127.0.0.1 y localhost, es decir, serían los dos puntos de entrada, ¿no? Por decirlo de una manera, es decir, los usuarios solamente van a funcionar desde local, o en este caso root, solamente va a funcionar desde local. Una vez que lo hacemos, ¿qué decimos? Pues eso, que el nombre de usuario sería root, que esta sería la contraseña, bueno, estos son los datos que nosotros utilizamos para hacer los cambios, ¿vale? Para que me entendáis. Y simplemente que sería el estado present, ¿no? Es decir, que estaría presente. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Pues eso, borramos cualquier otro tipo de usuario root que tenga acceso de cualquier otra manera, ¿vale? Y directamente luego podríamos hacer el flux privilegios. El flux privilegios lo que nos va a permitir es poder ejecutar un comando, ¿vale? Esto es porque no hay ningún módulo de MySQL que me permite poder hacer la parte de flux privilegios, ¿vale? Por eso lo ejecutamos directamente como comando. O sea, que esto lo va a ejecutar literalmente todas las veces, ¿vale? A partir de aquí podríamos crear la base de datos con este módulo que estáis viendo aquí, que sería mysql-db, donde le doy acceso a la base de datos, como veis, ¿no? Como siempre, esto sería otra variable que tengo aquí definido, utilizando el usuario root y con la contraseña que tengo ahí estipulado y colocándole el state present. Y luego, tal cual, lo único que tendría que hacer sería dar de alta, pues con el mismo login user, login password, sería root y la contraseña root, para dar de alta el nombre de usuario de la contraseña y los privilegios que nosotros tendríamos que tener colocados, en este caso, con el state present. Si todo va bien, deberíamos ser capaces de poder ejecutar todo esto directamente, ¿vale? Entonces, vamos a ejecutarlo y lo lanzamos, ¿vale? Para que veáis un poco cómo funciona. Ahí veis que directamente estaría actualizando los repositorios, ¿vale? ¿Vale? Actualizándolos desde ahí, realizando todas las instalaciones, el arranque y todo lo demás. Está actualizando el firewall y aquí está haciendo todas las comprobaciones que nosotros habíamos dicho. Si vuelvo otra vez a ejecutar, pues pasaría otra vez exactamente lo mismo teóricamente, ¿vale? Vale, entonces, si os dais cuenta, en este caso, sería un uso bastante básico de lo que nosotros hemos dado por parte de las variables, ¿vale? Pero como estamos haciendo un poquito rollo vídeo que haga parte de instalación y desinstalación, pues me he currado también un proceso de desinstalación, para que veáis también un poquito cómo se hace, ¿vale? Entonces, me he creado este ficherito de task-uninstall, ¿vale? Que funciona exactamente igual que el anterior, lo único que intenta hacer es la acción contraria a la que nosotros hemos hecho antes, que sería el proceso de desinstalación de las bases de datos, ¿vale? Entonces, simplemente lo mismo. Actúa sobre el mismo conjunto de servidores, realiza las definiciones de las mismas variables, ¿vale? Importando los mismos ficheros que habéis visto antes. ¿Qué hace? Pues el proceso contrario, ¿no? Es decir, a ver, primero lo que hace es deshabilitar el firewall para cortar el acceso lo antes posible, ¿vale? A partir de aquí, lo que hace es parar el servicio y deshabilitarlo del arranque y va desinstalando todos los paquetes. Primero los paquetes de MariaDB, luego desinstalando los paquetes que utilizábamos como requisitos principales, ¿vale? Quita el repositorio de MariaDB principal y el de debug, quita la clave apt y actualiza el listado de los repositorios disponibles desde el sistema. Es decir, realiza la acción complementaria a la que habíamos realizado nosotros antes. Entonces, si aquí vamos a, realizamos el task, un install, ¿vale? Y ejecutamos, debería intentar realizar los pasos contrarios a los que nosotros nos hemos encontrado. Y de paso, pues cuando termine de hacerlo, lo volvemos a hacer a la instalación para que veáis que efectivamente nos ha creado todos los usuarios que habíamos indicado nosotros desde ese momento, ¿vale? Bueno, veis que aquí efectivamente está cerrando el puerto 3306, haciendo la parada y el quitado del arranque del servicio, desinstalando los paquetes de Ubuntu y quitando los repositorios que habíamos indicado con anterioridad y la clave que habíamos indicado con anterioridad, ¿vale? Vale, ahí estaría quitando el segundo repositorio, ¿vale? Y ahí estaría actualizando los repositores y ya estaría, ¿vale? Entonces significa que yo a partir de aquí ya no tendría que tener ningún servicio de MySQL ya instalado sobre el sistema. Vamos a hacer otra vez el proceso de instalación para que vemos que es totalmente reversible los cambios que vamos nosotros haciendo y así no tendríamos ningún tipo de problema. Y ahora, bueno, pues luego intentaremos engancharnos al servidor ver que efectivamente el servicio de MySQL, bueno, en este caso de MariaDB, está ya instalado y podamos tirar ya a partir de aquí todos los pasos, ¿vale? Bueno, veis que estamos haciendo todos los pasos y evidentemente ahora cuando termine de hacer esto intentar engancharme por SSH al servidor U3 en este caso intentar loguearme con el usuario root, contraseña test, ¿vale? Y a ver si nos ha creado la base de datos de test o no, ¿vale? Entonces, venga, vamos a tirar a partir de aquí servicio arrancado, ahí está habilitando el UFW que evidentemente está habilitado, instalado en el puerto 22 ha vuelto a cambiar el puerto 3306 y ahora sería SSH U3, ¿vale? Perfecto, ya estamos y sería MySQL menos Uroot menos P ¿Vale? Aquí sería test, que nosotros lo que hemos colocado y vemos que si hacemos show databases efectivamente estaría instalado y configurado la base de datos test Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Pues si os dais cuenta sería bastante común, ¿no? Es decir, hemos realizado el proceso de instalación y desinstalación de una serie de paquetes, ¿no? De una serie de repositorios, de una serie de claves, ¿no? Y para todo eso hemos estado definiéndolo todo como variables Bien variables que vienen definidas directamente dentro del fichero del propio Playbook o bien en un fichero externo como hemos visto, ¿no? Ese fichero vars.yml, ¿no? Y estamos utilizándolo para realizar el proceso de instalación y configuración de un servidor MariaDB o para hacer el proceso de desinstalación de ese servidor de MariaDB sobre un servidor de Ubuntu 22.04 Así que nada, creo que más o menos os podéis hacer una idea de cómo se podrían llegar a utilizar estas variables y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego, gente!